... Exactamente, le voy a hacer una pregunta a usted que está cómodamente ubicada, piernas cruzadas y floreadas por este estudio. ¿Se puede comer rico, sano y barato? Sí. ¿Se puede comer? ¿Estás segura? Sí. ¿Tiene alguna duda? Porque si tiene alguna duda veamos este informe y después charlamos con nuestras invitadas. Mirá. Es posible comprar productos frescos entre un 20 y un 70% más barato que en los supermercados. Verduras de estación, miel, dulces, conservas, quesos, panificados, todo a precios mucho más accesibles y producido de manera artesanal. ¿Dónde ocurre este milagro? En las más de 500 ferias de la agricultura familiar que promueve el INTA en todo el país, espacios donde los productores familiares llevan y venden directamente su producción. Se montan generalmente en plazas y parques, en muchos casos con apoyo estatal, y están organizadas por distribuidoras solidarias y cooperativas de trabajo comprometidas con el desarrollo de una economía no especulativa. Los agricultores familiares mantienen entre el 70 y el 80% de las explotaciones agropecuarias de nuestro país, aportan el 53% del empleo total en el sector agropecuario y son uno de los principales proveedores de alimentos frescos para las economías regionales. Por eso estos mecanismos de distribución y comercialización se convierten en importantes alternativas al modelo alimentario concentrado en pocas manos y se convierte en una manera solidaria y más justa de comer sano, rico y barato, cuyos detalles vamos a descubrir hoy en Vivo en Argentina. Bueno, para descubrir todo lo que se preguntaban en el informe, tenemos a dos personas que saben. Ellas son Mariana Morix, que es referente de comercialización del INTA del área metropolitana de Buenos Aires, y Claudia Daud, feriante de la feria Ituamba dentro del predio del INTA y huertera de Ituzaingó. Y recién, gracias por venir, ¿eh? Gracias. Recién cuando veíamos las imágenes yo decía, yo compro en feria una que está cerca de mi casa y Mariana me dijo, fíjate, porque hay distintas ferias, ¿no? Claro, bueno, nosotros desde el INTA, que es un organismo público, bueno, el INTA y otros, el Ministerio de Agricultura, Secretaría de Agricultura Familiar también, se promueve a la agricultura familiar para que pueda mejorar sus condiciones de comercialización, digamos, pudiendo llegar también al consumidor... Sin el intermediario. Sin el intermediario, pero pudiendo también llegar de una manera que el consumidor pueda también acceder a esos productos, nosotros hablamos del concepto de la soberanía alimentaria, que tiene que ver con generar otro circuito que, digamos, engancha al productor con el consumidor. También estamos viendo que hay una especie de rechazo generalizado, ¿no? Al sistema alimentario convencional, digamos, ya la gente no quiere ir al supermercado, ¿no? Entonces, este, se empieza a poner como de moda, digamos, todo ese tipo de... Bueno, no se va al supermercado, claro, no se va al supermercado porque está carísimo. Está caro. Podés consultar con el feriante, te recomienda. Tenemos otro trato, es un trato directo donde el productor puede recomendar la estacionalidad de las verduras. Exacto, por eso el tomate está tan caro porque lo tienen en frigorífico guardado, te lo sacan en San Verde todavía y te lo cobran 40 pesos. Exacto, y por ahí el productor puede aconsejar y explicar esta diferencia de qué es lo bueno de comer estacional. Digamos, de que las verduras tienen las vitaminas que tienen que tener, de que las frutas tienen las vitaminas que tienen que tener y uno puede aprovechar realmente. El gasto que hace lo invierte en su salud, digamos, directamente, ¿no? Comiendo estacional es una de las cosas y el contacto en general que se tiene con todos los clientes. ¿No tiene ningún tipo de químico en la estacional? No, en realidad podés diferenciar, digamos, lo que la agricultura familiar promueve es eso, de que se produzca de una forma agroecológica, donde no se le aplicaría ningún, ni fertilizante, ni pesticida, ni plaguicida químico. Sí se usan algunos preparados pero caseros, digamos, purines y algunas fermentaciones de restos de verduras o de plantas específicas que colaboran en repeler los insectos. Pero a la planta y a vos no te hacen nada, digamos, vos consumís verduras que lo único que tienes son los clientes. Hay que lavarlas y listo. Y nada más, exactamente. Digo, ¿y cómo, dónde me entero que están estas ferias y que son distintas de otras que por ahí están de moda? Bueno, en la página de... Claro, sí, de moda y esto resaltar de que son para un sector social con poder adquisitivo que por ahí puede acceder a un producto como una delicatese, ¿no? Una cosa gourmet y nosotros decimos que el alimento tiene que llegar sano y bueno a todos. Antes de responderle a Mavi sobre estos lugares, digo, también puede suceder que sea una feria pero también puede ser que venga de una producción comercial, digo, ¿o no? ¿Y las que nosotros trabajamos? No, no, las que vos no, pero te podés encontrar con una feria. Sí, sí, sí. No porque sea una feria pequeña que esté el mano a mano ahí con el que te vende, quiere decir que sean productos totalmente ecológicos. Claro, no, no. Y bueno, igual lo del tema de la agroecología es como una transición que hay que hacer, no es que es así nomás, digamos, hoy también todo es orgánico, todo es agroecológico y en realidad lleva un trabajo muy fuerte que, por ejemplo, en el cinturón hortícola de la provincia, digamos, acá de Buenos Aires, que es donde se abastece la mayor cantidad de alimentos, es un circuito muy fuerte para el productor, digamos, poder salir de todo ese sistema que de alguna manera lo obliga también a generar esa producción. Pero hay experiencias que cuando enganchan el mercado, digamos, pueden construir un mercado directo, empiezan a generar condiciones para poder salir con ese producto distinto. No te olvides de la dirección y después le quiero preguntar algo a Claudia. Sí, en la página de Facebook del INTA AMBA, que es INTA AMBA, ahí están para lo que es la área metropolitana de Buenos Aires, tanto las ferias como las distribuidoras, que son otras distribuidoras de alimentos de la economía social, que son intermediarios solidarios que sin ser esto directo, no sacan tajada, digamos, ayudan. Un comercio más especulativo. Más justo. Vos sos feriante, tenés tu puesto en una feria, ¿cómo conseguís el puesto? ¿Qué hacías antes de que aparecieran esta, no sé si se llama cooperativa o este trabajo solidario? Hablando en el caso de la feria de Lituamba, que es en el predio propio del INTA que se dio, y bajo la organización del director, de Gustavo Tito y Gonzalo Párez, junto con Julián Catalano, están organizando el movimiento de la feria. Éramos 20 puesteros únicamente, que nos empezamos a juntar al principio del año para ver cómo se podía gestar una feria y con qué contenidos. Hablando justamente de esto, de que el comercio sea justo, de que sea de productores y no de revendedores, e intentando llegar a todo el público, que no sea un privilegio alimentarse bien y sano, que todos pudieran acceder. Entonces nosotros tenemos unas reuniones gincenales donde cualquier puestero o alguien que produzca en el área pueda acercarse para unirse a la feria. Y las ferias son todos los viernes de 10 a 15. Por lluvia en este momento no la estamos suspendiendo. Viste que te llueve tres días, estamos... Pero bueno, no se sabe, esa es la forma. Hay un montón de ferias, no es la única. Hay ferias que se están formando en Urlingan, hay ferias de cuatro años en San Martín, donde hay gente que tiene mucha experiencia. Y no es un movimiento de ahora. Si bien se está anotando mucho ahora, es algo que se viene gestando hace ya unos cinco o seis años. Está bien, bárbaro. Bueno, felicitaciones. Claudia es feriante y nosotros somos feriados, no trabajamos nunca. En este tipo de experiencias siempre el apoyo del Estado es muy importante, porque el mercado es como un circuito muy perverso. Entonces el Estado es necesario que apoye tanto en lo que es a los productores como en la estructura que hace falta, la logística que hace falta para poder... La contención que se necesita para poder entrar en el sistema. Claudia, Mariana, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Nos vamos. No, otra vez. No, nos vamos a... Ah, a Martín y a Mariana. Por favor. Dale.